Ahora sí, ahorrar de verdad, banda A la banda Radical Mientras tanto, en el chat Me dejó los labios bien morados Ja, 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 sí, me imagino Ella muerde cuando besa ¿Cómo sabes? Ya comiste, güey Chale, ya la cagué, vea La mejor manera de terminar una presentación Y como dijo mi ex Terminó No, banda, no Éramos almas gemelas No No Que nivel Que nivel, bro Perfectamente equilibrado Perfectamente equilibrado Como todo debe estar ¡Qué debo... ¡Qué asco, raro! Mientras tanto, en el chat Oye, ¿cuándo me vas a depositar? La niña ya no tiene leche Dale agua No más, dale Ja, 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 ja ¿Lo piensas, Pichato? ¿Lo piensas, Pichato? ¿Lo piensas? Sí, 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 sí Estudias, Tuonzo Cuando mi hermano se pierde en la feria ¡Mi burro! ¡Mi burro! ¡Mi burro! ¡Mi burro! ¡No! ¡Era broma! ¡A la broma! ¡Mientras tanto! ¡Uy, banda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bendición! ¡Profe! ¡Me quiero dedicar a estudiar lenguaje! ¡El profe! ¿Seguro? ¡Profe! ¡Su masa altera mi producto! ¡Cállese los cinco, mi amor, y béseme! ¡Las derivadas deberían ser eterna! ¡Veo que se sabe la ecuación colótica! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bendición! ¡Las vivas jugando las semis de Champions! ¡No te creo, bro! ¡No te creo en ese gol! Y así, compañeros, es como funciona el aparato reproductor masculino. ¡Felicitaciones, Luis! ¡Una exposición impecable! ¡Pero profesor, cómo le va a aceptar la exposición si puso puras fotos de su... ¿Y cómo sabes que es un... ¡No va! Mientras tanto, en el noticiero... ...los detenidos manifestaron... ...están intercambiando regal... ¡Pero mira este antojito de medianoche! ¡Si o no, mi buen Oscar! También este postre... ¡Y es saludable! ¡Uff! ¡Si o no, mi buen Oscar! Pero espera, no te he contado mi buena... ¡Qué bendición! Primer día Con el iPhone 14 Una morra comiendo En el recreo El balón ¿Por qué tan sola? Un clásico Mientras tanto YouTube a las 3 de la madrugada ¿Cómo peinarse fácil? Aunque uno esté caldo Tutorial matemática con Juan A ver, a ver Soldado Sabón, soldado Dodoria Vengan a ver la publicación De este pendejo ¿Usted sabe cómo le dicen a mi hijo, doctora? ¿Cómo? A mi hijo le dicen Pinocho No le digas así, por favor, tenle respeto ¿Pero por qué le dicen Pinocho? Es lo que tú has permitido Que tus amigos le hablen así No 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 Huevos Aprendí mucho de mis errores Así que decidí cometer más errores Para aprender más banda La importancia de la coma Camiseta manga corta Para hombre Color ladrillo Que mato Soldado Sabón, soldado Dodoria Vengan a ver la publicación De este pendejo Mientras tanto En el Tok Tok Amigos Tengo que hacer este reto De llegar a 100.000 Y si me tiran un coche amarillo Reinición Yo Y los tengo hambre Cuando no sabes con qué excusa Alcoholizarte Mi compa Sí, por los bomberos Banda Yo tengo amigos así El pingüino No existe El pingüino Este pingüino Se enamoró de un personaje de anime Aunque cueste creerlo Se pasó horas mirando A una figura de cartón De un personaje de dibujos animados Llamado Hululu Hasta el día de su En otra Rami Se aprecian Bienvenida Bienvenida Diciosa El cielo se cae Hijo El chico El gato Padres contratan A gamer profesional Para que derrote A su hijo En su videojuego Que pedo A mi me agarraban A palos Para dejar el juego Que blando Se han vuelto Banda March La pistola La vez pasada Cuando hice un video Con Hidalgo Yo dije que es muy mal educado Y muchos dijeron Que es mi culpa Y que no debo tenerlo así Pero pues Yo soy mal educada ¿Cómo voy a educar Mis hijos bien? Son hijos de la chingada Igual que su mamá No al lado Las calles son fáciles Mete una loda Parte la nieve Pasa por el agua Terrenator es el más po...